Oiga, de inmediato contarles que vamos a ir en segundo al centro de justicia, pero Cecilia, hoy día fue otra mañana caótica, con una caótica llegada al centro de justicia de Jorge Valdivia, llegó cerca de 20 para la una. Exactamente, igual que ayer la situación era la una en el tribunal para una nueva audiencia, la tercera ya se ha extendido bastante esta nueva formalización por la segunda denuncia en su contra por el delito de violación Y efectivamente fue una caótica llegada, tal como ayer y como va a ser yo creo la tónica de su paso por tribunales porque esto es una carrera de largo aliento, se vienen muchas audiencias más probablemente y siempre va a ser así porque es de interés público, él no habló, tampoco su defensa, pero si lo hicieron a la salida, la audiencia terminó hace poquito rato Sí, terminó poquito, ahora cuando sale de la camioneta que iba manejando Claudio Valdivia, él como que, yo voy a ocupar la palabra como que se aferra a la mano de su defensora Paula Vial Ayer también le tomó la mano ¿En serio? Sí, yo me fijé en eso ayer Dice que ella contiene mucho a sus representados, como que confían mucho en ella, pero sentí que él estaba como seguro a la mano de ella Además que va como contestando monosílabamente, no sé si es la palabra, pero igual que ayer, respecto a la prensa Entonces, no sé, después, no sé qué, claro, yo creo que eso también a él lo ayuda y porque además ella es la jefa, digamos, de su defensa Y por lo tanto, lo que ella diga, él confía ciegamente en eso Claro, vamos con Joaquín Salazar que está en vivo del Centro de Justicia Joaquín, ahora hay un cambio, tú lo has visto, tú has estado con Mago Valdivia en el último tiempo, en la última audiencia También a cómo entra hoy día y cómo sale, que también tuviste la oportunidad de estar con él, cuéntanos, estás en vivo, Joaquín Sí, muchachos, o sea, la jornada de hoy, yo creo que si hay una jornada que se puede definir como caótica, es esta La llegada de hoy fue realmente compleja, o sea, hoy había mucha más prensa, mucho más camarógrafos, mucho más periodistas, fotógrafos Que en días anteriores, hoy de verdad era mucha la gente Puede ser que haya coincidido que estaba también el caso Monsalve, que aprovecharon los equipos que estaban acá para grabar la entrada de Jorge Valdivia Pero fue complicadísimo, o sea, acercarse un poco a Jorge Valdivia y a esa abogada era una misión imposible O sea, se cayeron camarógrafos, hubo periodistas que chocaron con los postes acá en el Centro de Justicia, pasó de todo Fue bastante caótico y, como ustedes lo han dicho, Jorge Valdivia en silencio, completamente en silencio Lo mismo su abogada, llegaban hoy día para ya la tercera jornada de esta audiencia de reformalización Recordemos que esto comenzó el jueves pasado, el jueves pasado fueron dos horas Ayer fueron seis horas y hoy fueron dos horas más, en total fueron diez horas de audiencia de reformalización en contra de Jorge Valdivia Como le decíamos, llegaron en completo silencio, no hablaron con nadie Entraron al edificio A, acá en el Centro de Justicia, a continuar la audiencia Lo que quedaba pendiente para hoy era las réplicas y la resolución por parte del juez para saber qué iba a pasar con Jorge Valdivia Hoy se definía si quedaba en prisión preventiva o si quedaba con arresto domiciliario Entraron, estuvieron cerca de dos horas, hubo un receso entre medio y ahí nos hacen subir a nosotros la prensa Nos dicen, chicos, van a poder ingresar a la sala sin camarógrafos Solo van a entrar los periodistas para escuchar la resolución, pero no se pueden tomar imágenes Entramos a la sala, a eso de las tres de la tarde, un poquito más Y Jorge Valdivia nos mira, ve que entramos todos los periodistas en fila Se asusta un poco, creo yo, nos mira con un poco de disgusto Le comenta algo a su abogada Paula Díaz Paula Díaz le comenta algo al magistrado El magistrado nos repite las instrucciones No se pueden tomar imágenes, no pueden tomar fotos, no pueden grabar videos Solo están acá para escuchar Ahí Jorge Valdivia se queda un poco más tranquilo Empezamos a escuchar entonces la resolución en la sala del tribunal Y empiezan, Jorge Valdivia, la actitud de él en un comienzo fue mirar al suelo Mirar al suelo, tomarse la cabeza Se tomó la cabeza mientras miraba al suelo A medida que escuchaba los hechos que estaban relatando Jorge Valdivia, yo me atrevería a decir Porque está con la cabeza tomada mirando al suelo y empieza a moverse, como a agitarse Yo diría que estaba llorando Es la conclusión a la que todos llegamos al menos dentro de la sala Se escuchaba también su hermano que estaba en primera fila Se escuchaba, como decirlo, que se estaba como sonando, por decirlo de alguna forma Porque también estaba muy emocionado Escuchando lo que relataban dentro de la sala A medida que avanza el relato Y el magistrado dice Que no se prueban los hechos, no hay nuevos antecedentes Que no se puede probar que las presuntas víctimas estaban en contra de su voluntad Que estaban sin conocimiento, sin conciencia Y que no es necesaria la medida de prisión preventiva Jorge Valdivia levanta la cabeza Sonríe un poco, mira a su hermano Y con una sonrisa en la cara le hace un gesto Con el puño en alto Y Claudio Valdivia lo mira y replica el mismo gesto Puño en alto y una sonrisa Luego de eso se decreta que vuelve a la medida con la que ya estaba Que es el arresto muy severo nocturno Y luego salimos de la sala Y explicamos todas las reacciones Que me imagino que pronto vamos a mostrar acá en el programa Claro, ahora hay algo muy decidido ahí También me gustaría imponerlo con Claudio Valdivia El magistrado dice que no había forma de probar Que las denunciantes estaban en contra de su voluntad Adentro de ambos departamentos ¿Y puedo agregar algo? ¿Eso influiría en el juicio posterior? Claudio Estamos viendo las cautelares por ahora Se están viendo las cautelares en una etapa bastante preliminar De la investigación Pero el juez parte con el fallo de la corte de apelaciones Y eso me parece que es un indicio, un estándar Que fijó la corte de apelaciones respecto de este caso Tú lo dijiste ayer Y yo lo dije ayer Efectivamente Aquí lo que se busca es que el relato de la víctima sea serio y verosímil Y por lo tanto para que exista violación Tiene que ser en contra de la voluntad Y para el tribunal, para el juez en particular Dijo, a ver, no tengo antecedentes suficientes en esta etapa de la investigación No me han llegado No me han llegado, ustedes no me han presentado Para yo estimar que aquí no hubo consentimiento No está diciendo que lo hubo No está diciendo que lo hubo El juez está diciendo Pero por ahora Por ahora no tengo antecedentes que fue en contra del consentimiento Mira, y tenemos Lo que dijeron primero que era un revés para las víctimas Dijeron la defensa de las víctimas Pero hablamos con Paula Vial Que, bueno, prometió que iba a hablar después de la audiencia Lo hizo de esta forma y lo comentamos Bueno, estamos muy conformes, por supuesto Desde luego, como es razonable Sobre todo por el tenor de la resolución Que al igual que la anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago Confirmó nuestra tesis en el sentido de que Al menos por ahora considera que no hay elementos, ¿no es cierto? Para estimar que se pueda considerar que se configuran los delitos De hecho, esta resolución Acogió lo que la defensa señalaba En términos del contraste entre las declaraciones En el caso de la segunda denuncia De la denunciante Y las imágenes, los videos que hay Que en este caso Como algo bien excepcional en estos delitos ¿No es cierto? Existían múltiples En ese sentido Estamos conformes Porque efectivamente, ¿no es cierto? Dan cuenta de que A diferencia de lo que se ha señalado En todos lados Porque también Para nosotros es importante, ¿no es cierto? Hacernos cargo de lo que se ha señalado Respecto de Jorge Valdivia De que habría drogado A sus víctimas Y que en esas circunstancias Las habría violado, ¿no es cierto? Lo que el tribunal señala Es que eso Por lo menos con lo que ha podido observar Hasta ahora no es efectivo ¿Ahogada? Bueno, ahora continúa la investigación Como es natural Y es habitual en estos casos Esto es un primer momento Que por supuesto Era súper relevante Porque En definitiva, ¿no es cierto? Marcaba un poco El estado en que íbamos a continuar Esta causa y la investigación Es el óptimo Y continuará Con las diligencias Que sean necesarias Con lo que nosotros también Como defensa Podamos aportar Y bueno Eso sigue su curso Normal Clara, la abogada vial Que prometió dar la entrevista Lo hizo al final Con todos los medios de prensa Mago Valdivia Está justo atrás Está atrás Sí De hecho Un periodista en un momento Se la acerca Y tiene que haberle dicho Que no va a decir nada Que todo lo va a decir Su abogada Porque el periodista Vuelve hacia la abogada Básicamente Dice lo mismo Que nos explicaba Claudio recién Y que también es muy cautelosa En decir Hasta ahora Hasta ahora Los datos entregados Las pruebas No son suficientes Para acreditar Que hubo un delito de violación Por lo tanto Él sigue con las medidas cautelares Que ya tenía Me imagino que además Esa va a seguir siendo La línea de la defensa Digamos El demostrar Y no está el peritaje todavía El del fiscal Lanas Y eso que vimos Lo vimos en vivo aquí Claudio Que dice que no había Las pruebas suficientes O no entregaron Todo ese material Entregaron toda esa información Pero ojo A propósito de Jorge Valdivia La abogada Porque le dicen Nosotros queremos Escuchar a Jorge Valdivia Sí Y queremos Que él nos dé declaraciones Y Paula Bial dice Él ha tomado una decisión No quiere hablar Y espero que ustedes Respeten esa decisión Y ahí cortó A ver La ventaja que tiene Una abogada con carácter Que tiene experiencia Es que puede ir fijando Los pasos Puede ir fijando Los tiempos Y en ese sentido Me parece que el carácter Que tiene Paula Bial Hace que un defendido Se sienta protegido Y yo creo que Sobre todo en este tipo de casos Vaya que importante Claro Que no se siente protegido Solo dentro de la sala de audiencia Así es Claro Pero también a Cata En todo lo que implica Claro En todo lo que implica Para él La exposición mediática El acoso de los medios Las llegadas caóticas Al tribunal Él Como decías tú Se siente un poco Con una mamá Que lo va cuidando Yo conocí alguna vez A la abogada Paula Bial Pero hoy día Que se porte bien Y que cumpla con el nocturno Es más por la abogada Que por los tribunales Felipe Claudia una pregunta Y en este caso ¿Pueden apelar En esta resolución? Siempre se puede apelar Aquí la pregunta Se tiene que hacer A la fiscalía Se tiene que hacer A los abogados Querellante A ver Hago un disclaimer Aquí una Una prevención Yo a todos los abogados Los conozco Salvo el abogado Correa Los conozco hace mucho tiempo Tengo la mejor opinión Me parece que El estándar de litigación En este caso Es muy alto Tanto del fiscal De Juan Pablo Hermosilla De Paula Bial Tengo la misma opinión Respecto a los tres Que hacen un muy buen trabajo Esto es un revés Si es un revés ¿Quién tiene que apelar? Me parece que la parte Querellante y la fiscalía Después vamos a escuchar Las declaraciones del fiscal Y quien da luces Sobre si van a apelar O no van a apelar Bueno, las tenemos Después te voy a preguntar Sobre la filtración Del abogado en Basile Si estás de acuerdo No, no, no Esa es otra materia Rodrigo Sely Que el fiscal habló Dijo estar muy disconforme Escuchémoslo Bueno, efectivamente Fue rechazada La prisión preventiva Nosotros entendemos Que esta es una investigación Que está en curso Está comenzando Tenemos plena convicción De la versión Que nos han relatado Las víctimas Les creemos las víctimas Y creemos también Que en un escenario Judicial Es mucho mejor La forma De que se pueda apreciar Todos los antecedentes Que tenemos Y que vamos a seguir recabando Se rechaza Porque se estima Que hay versiones O interpretaciones Respecto a los antecedentes Que se han vertido Que podrían O le dieron A entender al tribunal Que no está Tan claro para él Que las víctimas Estaban Básicamente No habrían Habrían consentido Y ese es un punto Que para el Ministerio Público Con los antecedentes Que tiene No lo comparto Lo importante Es que nosotros Entendemos Que tenemos Nuevos antecedentes Tenemos la convicción Es una investigación Que está en curso Seguiremos trabajando Y para acreditar Lo que entendemos Que pasó Y esclarecer Los hechos El tribunal Si aplicó Respecto al segundo caso Las mismas medidas cautelares Que ya regían Respecto del primero Porque entendía Que estaban cumpliendo Los objetivos Dice que tiene Nuevos antecedentes Felipe Pero habla también Del tema de la voluntad Claro Que radica Entiendo El concepto fundamental Del fallo Del juez Aravena Daniel Aravena Efectivamente Y por eso es que Rechaza O más bien Mantiene en rigor El arresto domiciliario Nocturno Arraigo nacional Y prohibición De acercarse a la víctima A las víctimas A las víctimas En esto yo creo Que hay que ser muy preciso Yo creo que el juez Y de la información Que yo tengo No es que haya dicho Que las víctimas Consintieron Sino más bien Las víctimas No estaban en contra De su voluntad Que no es exactamente Lo mismo Que no es exactamente Lo mismo No estaban en contra De su voluntad En ese lugar Y por lo tanto Como no se logra acreditar Que estaban en contra De su voluntad Y las actuaciones Posteriores Y anteriores Dan cuenta Dan cuenta De lo mismo Es que no se puede Tener por acreditado En esta etapa procesal Que hay un delito ¿Joaquín? ¿Willi? No, no Es que en el momento Que ayer Se posterga Por un día Ahí entendiste Al tiro Que no iba a tener Digamos Iba a quedar preso A mí lo que me generó Mucho ruido Es la resolución De la corta apelaciones Y la corta apelaciones Me parece que Es como una espada De Damoclo Que le fijó el estándar acá Le fijó el estándar muy alto Y eso también indicó Que por ejemplo No lo detuvieran Para formalizarlo Primera cuestión Que ya es un indicio De que la citación A la formalización No hay riesgo de fuga No hay peligro de fuga Y por lo tanto No es necesario detenerlo Como si en el caso Monsalve Por ejemplo Que está la audiencia Del exsecretario Monsalve Ahora está en el centro de justicia Y que termina hoy día Y que tiene que terminar hoy día Según lo que dijo el juez Entonces La corta apelaciones Dio una señal Demasiado poderosa Y yo creo que Jugaban a favor Y de hecho El juez Como lo dije anteriormente Partió de la base Y de la resolución Desde ahí Desde ahí Ahora déjame ir con Joaquín Salazar Que está en vivo Joaquín Tú estuviste en la llegada Y en la salida de Jorge Valdivia Tú hablarías de una sensación Como No sé si ocupar la palabra Alivio o no ¿Qué notaste de Jorge Valdivia Y su familia? Mira al menos en la llegada Molestia Porque de verdad Había mucha prensa Y es cierto Algo que ustedes dicen Que él se siente muy protegido Por su abogada A ratos caminan Del brazo Muy cerca A ratos la abogada Se le queda atrás Porque hay mucha prensa Y quien lo que hace Jorge Valdivia La espera La espera y la vuelve A tomar del brazo Y siguen caminando Es muy cierto Es muy cierto Ese punto que decían ustedes Se siente muy protegido Muy cobijado También por su defensora Y luego lo volvemos A ver ya dentro De la sala Cuando ingresamos A la sala A escuchar la resolución La primera reacción De él nuevamente Molestia Al ver que estamos Ingresando los periodistas Luego este gesto Que le decíamos Que se toma la cabeza Y comienza a llorar Y cuando ella escucha Que no hay motivos Así lo dice el magistrado No hay motivos Que justifiquen En la prisión preventiva Él mira a su hermano Y hace este gesto De celebración Luego Bajamos todos los periodistas Bajan los Los creyentes Y el fiscal Nos dan la entrevista Y por último Baja Paula Vial Y los hermanos Valdivia Empieza a hablar Paula Vial Y atrás de ella Se queda Jorge Valdivia Mirando No habla nada Con la mirada Fija adelante No dice absolutamente nada Algunos periodistas Es cierto Se le acercaron Como algunos Estaban con dos equipos Aprovecharon el equipo extra Y fueron Y le metían el micrófono A Jorge Valdivia Jorge Valdivia En silencio Pero absoluto No escuchamos Ni siquiera Una palabra de Jorge Valdivia Ni los miraba No había contacto visual Entre Jorge Valdivia Y el resto de la gente A no ser que fuera Su hermano O su abogada Luego salen Del centro de justicia Nuevamente Rodeados De los medios De comunicación En silencio Tomado el brazo De su abogada Habían personas De esta fundación Que le hemos comentado Durante los últimos días Esta fundación Que venía a mostrar su apoyo A Jorge Valdivia Que también Lo tenían abrazado Lo iban como guiando Para que Como protegiéndolo De alguna forma Iba muy contenido Jorge Valdivia Contenido por su abogada Contenido también Por estas personas De esta fundación Luego ya se suben Al auto Y se van Acá del centro De justicia No sabemos En dirección A su casa O a otro lado Pero acá Ya los perdemos De vista Porque nosotros Seguimos todavía Acá en el centro De justicia Claro Había personas Que hablaban De la palabra Alivio Por eso te preguntaba Tus sensaciones Para que usted vea Que la política La farándula El deporte Todo se mezcla El abogado Juan Pablo Bosilla Habló con nosotros Esta vez no de la filtración En los nombres De los magistrados Ni nada de eso Sino que Habló De el revés Que sufrió el día Porque él era Uno de los defensores De las creyentes Veamos lo que dijo El abogado Juan Pablo En la primera denuncia Lo tomamos con tranquilidad Este es un muy buen juez Juez que tiene mucha experiencia Y pondera las cosas De forma distinta Como la pondera El ministerio público De nosotros Lo que es normal Para eso está él Lo importante La resolución De esto Está recién partiendo Y vamos a seguir adelante Y esto es lo importante En algún segundo Llegar a juicio Así que Es un revés Sí Pero es como algo grave No ¿Por qué se rechaza La prisión El pendiente Abogado? ¿Por qué se rechaza ¿Cuál fue el documento? ¿Por qué para el juez No fue suficientemente Si prefiero que eso Lo explique el ministerio público En detalle Acuérdense que nosotros Como creyentes Tenemos un rol bien secundario Acá El rol principal Lo tiene el ministerio público Nosotros vamos apoyando El ministerio público Prefiero que le pregunte a nadie Pero básicamente No concordó El magistrado Con estimar Que concurrían los requisitos legales Para la prisión Pero ahí Siempre en estos casos Hay dos versiones Fue con consentimiento Y habían tomado el rol Pero no No un grado Que impida Que la persona consienta Y la víctima sostiene Que sí Está en un grado Que no puede consentir Y esas son las cosas Que vamos a tener que resolver Más adelante en un juicio Nosotros pedimos La prisión preventiva Junto con el ministerio público Pero quedan medidas cautelares Suficientes Como para que el proceso Siga avanzando ¿A vos van a apelar? No lo sé Vamos a evaluarlo Pero no es probable que apelar El juez estimó Que concurrían los requisitos O sea Los análisis que hizo la defensa En términos Que no concurrían Los elementos suficientes Para la prisión preventiva Pero sí Para mantener Las cautelares Que ya están En ¿Es una cautelar muy baja? Sí, mira Lo importante aquí Es avanzar al juicio Vamos a ver si apelamos Si hacemos los recursos Pero este es un buen juez Este es un juez Que se mueve Dentro de los parámetros Vamos a ver si apelamos Dice Juan Pablo Mosille Pero me gustaría rescatar Unas palabras Que dijo la defensora De Mago Valdivia Paula Vial Dice que el tema De las drogas La pone ella Porque fueron filtraciones A la prensa Yo lo vi en un portal Radio Bío Bío Si no me equivoco Hablaban de supuesto Que le habían echado drogas Y otras cosas más Eso creía la denunciante Porque había perdido Como el conocimiento Y la voluntad Digamos Eso fue Cuéntanos tú Eso fue expuesto Ahí en el tribunal En la segunda denuncia Ya En la primera también se habla Habla de privación De la voluntad Pero a través del alcohol ¿Se acuerdan de los pisco sour En el restaurante peruano? En la segunda Es más explícita La víctima Y alude A una Al posible Uso de drogas Para que ella perdiera La conciencia ¿Y eso se prueba Con exámenes toxicológicos O no? Claudio ¿Se prueba? Sí, por supuesto Sí ¿Y si habían rastros? Por ejemplo No lo sé La filtración que llegó Es el tema Que ella habría dicho Que le pusieron droga Pero eso El tribunal No lo tomó en cuenta No lo tomó en cuenta La cuestión Volvemos Sobre la importancia Del relato de la víctima Y el relato de la víctima Lo que hemos hablado También siempre Es la seriedad Y la verosimilitud De su relato Pero que tiene que ver Con los tiempos Porque en este caso Que lo filtra Radio Vido Vido Respecto a lo que fue La declaración De esta Segunda víctima Que en rigor fue Anterior Sí, cronológicamente Cronológicamente hablando Pasó mucho rato Respecto a Ese posible examen ¿Cuánto tiempo Puede eventualmente Una sustancia Meses Que te quita la voluntad Para establecer Que pueden abusar de ti? Meses Meses puede quedar Meses Pero si es alguien Que ha consumido Droga recreativa O sea ¿Cómo se determina Que lo que te aparece En este examen Fue utilizado Esta noche Y fue utilizado Precisamente Esa noche No dos días antes Un día después Eso es de súper interés Porque hoy día Todos estamos metidos Con ese tema Porque hay examen Toxicológico ¿Por qué no se considera Cuando uno debe hacerse Un examen toxicológico? Pero además La vida de Mago Valdívar Que usted está viendo ahora Con lleno de prensa En tribunales Hace un mes y tanto Era muy distinta Era evidentemente Un blindado Por su carrera deportiva Y por los éxitos deportivos Y también el cariño Que le tiene a la gente Tu vida puede cambiar En 24 horas Ahora vamos a revisar Todos estos detalles Porque he tenido Muchos giros A la vuelta de la pausa ¿Les parece? Eso es de magia